¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que te pasa con esta película, con tu película? Estuvimos por Italia, estuvimos por Italia filmando y unos lugares impresionantes, no te podés imaginar, bueno, estuvimos por muchos lugares de playa también, bueno, hace poco vi como un poco de imágenes y lo que se estuvo filmando, se me caían las lágrimas porque no podía creer lo increíble, cómo estaba quedando la imagen, lo que es filmar en cine. Hay un elenco nuevo que te está acompañando, entonces, ¿cómo se llevan con los chicos nuevos? ¿Cómo fue cuando se conocieron? Se armó un grupo, ay, pero igual te extraño mucho, quiero que no se bajen, pongas el oso. Sí, bueno, yo también, no, yo estoy muy bien, vos quedate tranquila que yo estoy bien, vos disfrutá de lo que te toca ahora. Pero sí, claro, obviamente que los extraño porque nosotros más o menos lo que veníamos haciendo con Miureta fue formamos una familia y es un grupo que va a quedar para toda la vida, ¿no? Pero bueno, el haber cambiado un poco el elenco y un poco los chicos, la verdad que son divinos todos, muy cariñosos, muy talentosos. ¿Cómo están con Jorge también en esta relación que ustedes llevan de hace tanto tiempo, filmando una película, contando otra historia, otra cosa que pasa entre ustedes? Bueno, para mí, como te dije, yo estoy haciendo cine por primera vez y es una experiencia increíble que estoy viviendo. Él ya había hecho cine con High School, pero bueno, estamos haciendo cine juntos, él es muy talentoso. Sí, por supuesto que sí. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿qué nos podés contar vos sobre la música de la película? Y la música para Violeta es eso, es tratar de transmitir amor, tratar de transmitir que una persona sea adelante, que no hay ni mejores ni peores y para ella eso es la música. Cuando la hice a Violeta fue como algo muy natural lo que pasó, fue algo muy desde adentro, o sea, yo le puse mi alma al personaje. Entonces, somos muy parecidas las miradas, las sonrisas. Entonces, creo que pudieron unir también a Tini y a mí y a Violeta en una misma película y en una misma historia. Vos tenés seguramente, digo, alguna escena musical que es como la gran escena musical. Pero, pará, ¿cómo querés saber todo de verdad? Es que todo quiero saber. ¿Cómo puede ser? Vos entendés que yo quería saber mil cosas. Pero no te lo puedo contar. Pero no te lo puedo contar. Lo que sí te puedo contar es que hay canciones nuevas. Son temas impresionantes, de verdad, increíbles. Y bueno, nada. Bueno, nada no. Sí, hay algo más que quiero saber. La película se llama Tini, el gran cambio de Violeta. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué sucede? Ah, bueno, vos querés saber todo. Pero te lo voy a contar porque... Tini, por favor, cuando... Pero tú lo sabías. Derecho, derecho, derecho. ¿Derecho? ¿Vacuno, ven aquí? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina